No recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer Hola, hola amigos, hola Jorgito, ¿cómo estás? Boinas, ¿cómo va, che? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me viniste con otro...? Ah, estoy, sí, anduve por el once ¿Estuviste en el once? Sí, anduve por el once Che, pero antes que nada, gracias Isabel, una vez más Qué maravilla, eh La verdad que me... Las exageraciones que comete con nosotros Pero no solo las exageraciones Como toda mujer, al aire Lo pegué Qué divino que eso Salimos afuera y nos pega sin asco Sí, nos da para que tengamos Qué bárbaro Pero la queremos igual, eh Sí, 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 la queremos, la queremos Gracias Isabel Bueno, bienvenido a todos los oyentes Sí, estamos en... Algo ha cambiado la historia, eh Está arrancando, esto arranca De a poquito, eso sí, de a poquito Y como es de a poquito, le quiero hacer la preguntita a Jorge ¿Por qué te parece, te acordás como antiguamente había un programa que decía Eh... Ambrosio, creo que era Decime la palabra, ¿viste? Sí, decime la palabra Jorge, ¿qué se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? El adelantado Amén Se llama el adelantado Sí, la columna de hoy se llama así Y bueno, ustedes saben que hoy casi nos quedamos sin columna Ustedes y yo A la hora de sentarme en la mesa de la cocina Y antes de zambullirme en ese mar blanco infinito Solo limitado por algunos renglones Me sentía como un perro antes de hacer sus necesidades Me pareció que vivimos dando vueltas alrededor de nosotros mismos Y los personajes en cuestión son siempre los mismos Harto de esta circunstancia, me propuse encontrar algo diferente Como este país parece el tren fantasma Cada paso que damos nos sorprende con alguna ridiculez novedosa Antes de hablarles del adelantado Les contaré un episodio autorreferencial Cuando uno empieza a estudiar periodismo Hay dos cosas que le dicen Que no se deben hacer jamás La primera es hacer periodismo de periodistas Y la segunda es ser autorreferencial Con la primera Hacer periodismo de periodistas Es ser corporativo Lo cual a mí me parece estúpido Y en cuanto a ser autorreferencial Cuando uno ha tenido una vida que considera relativamente rica Hay algunos episodios que hacen Que uno los quiera compartir Así que como este programa en especial Y yo en particular Soy caótico Voy a hacer todo lo que dicen Que no debemos hacer A lo mejor será por eso que llueven los premios Allá por el año 84 A seis meses de haber asumido El doctor Alfonsín y su ministro Aldo Neri Lanzaban el plan alimentario nacional Sí Esa conocida y famosa caja pan Esta caja había sido pensada para gente carenciada Y contenía dos litros de aceite Harina de trigo y de maíz Fideo, hierba, azúcar Leche en polvo, carne enlatada Y alguna que otra cosa más Por esa misma época Yo había trabado una relación muy amistosa Con un comisario de la zona norte del Gran Buenos Aires Esta amistad se había generado Se había generado y se había fortalecido Porque el cabezón El cabezón Juan Carlos Así le decíamos Me había demostrado cien veces Su hombría de bien Era normal que yo entrara a su despacho Casi sin anunciarme En una oportunidad Haciendo uso de esa franquicia Entré y lo encontré con dos policías más Ordenando dinero Y haciendo bollos con sobres Y en otra hojita de cuaderno Estaban haciendo un montón de anotaciones ¿Qué estás haciendo, cabezón? Le pregunté La caja PAP Me contestó ¿Qué? La caja PAP El plan alimentario policial Esta es la coima Esta plata que ves acá Es la coima que ponen los quinieleros Todos los meses Los policías No reciben la caja del gobierno Pero tienen un sueldo miserable Así que junto Toda esta plata Delante de ellos Hacemos una compra enorme En macro Y luego Se dividen las mercaderías Según las necesidades De cada familia Y listo Y así Lo hacemos todos los meses Hace 32 años de esto Y recuerdo que le pregunté Por el sistema del juego clandestino Me dijo Mira Esto tiene décadas funcionando así Ni mi gente ni yo Nos llevamos un peso Pero el resto está todo podrido Está tan aceitado el sistema Que cada tanto aparece Un levantador de juego Y me pide que lo encane Durante 24 horas De esta forma Aparenta pagar su culpa Y la policía Aparenta ser eficiente Lógicamente Durante esas 24 horas Está suelto Camina por toda la comisaría Y se la pasa haciendo mate Cuando Carlitos de Anillaco Llegó al poder Algunos años después Notó que podría Haber un gran negocio Detrás del juego Locales de Quiniela Oficial Aparecieron por todos lados Loto, Quiniseis, Telequino Y cientos de variedades más Inundaron las calles Poco tardaron en aparecer Los bingos Los tragamonedas Y los casinos Los hipódromos Empezaron a funcionar Casi todos los días Y los avances tecnológicos Hicieron que la gente Pueda jugar Sin caminar más Que para ir a comprar el pan El Estado Y los amiguitos del poder Monopolizaron el escolazo Como decía el gran Paco Manrique Hablando del PRODE El impuesto a los estúpidos Se estaba perfeccionando Hace unos días El adelantado Adrián Almaraz Apareció en todos los medios Este capitalista De juego clandestino Había sido allanado Le secuestraron pesos Y monedas extranjeras El tipo simpático Y locuaz Recibió al periodismo Apoyado por decenas de personas Que trabajan para él Y aprovechó para aclarar Que con el gobierno anterior Nunca había tenido problemas ¿Con cuál gobierno Almaraz? ¿Con el de Irigoyen O con el de Uriburu? Porque el juego clandestino Ya viene de aquella época Y acá nadie hizo nada El mal llamado Periodismo serio Y ahí viene el periodismo De periodistas Que dicen que no se debe hacer Se hizo un festín Con este pobre infeliz Los grandes representantes De la Corpo Canal 13 Clarín Y TN Sumados a los escribas Militontos De C5N Crónica Radio 10 El Mundo Y alguna otra escoria Que anda por ahí Gastaron minutos y minutos En hacer preguntas idiotas Que tuvieron respuestas Muy similares Idiotas Ahora después de todo esto Empezó la reflexión ¿Cómo este adelantado Adrián Almaraz Un tipo que viene ejerciendo Un laburo ilegal Puede reclamar Por los cientos y cientos Que viven de él? Pobre Adrián Él no quiso escudarse en nada Pobre Adrián No quiso gritar en los medios Que el mismo estado Que notó Su presencia Casi imperceptible Es el mismo estado Ciego e imbécil Que no se aviva De los cientos De senegaleses Que venden anteojos Cinturones y oro El mismo estado Que no mira A los manteros de Once Ni la avenida Avellaneda El que no nota La comida en mal estado En las calles de Liniers Y es el mismo estado Estúpido Que se le sigue escapando La tortuga más grande Del planeta Si señores Con ustedes La salada La saladita Y todas sus hermanas Pobre Adrián Almaraz El adelantado El primer pelotudo Que cayó preso En cien años Santi Sácame de acá Hijo Y no te olvides De tirar la cadena Mamá mía Sí, sí Te saca Te saca Viste Cuando vos ves No se puede creer Lo del periodismo Cuando vos ves tipos Como Lanata Como Leuco Como Longobardi Como toda la rata Esta que trabaja En C5N Rasgándose las vestiduras Por lo que estaban viendo Pero esos tipos Demuestran que no han gastado Un par de mocasines Guillermo Sí, sí, sí Pero que no saben Que había Se enteraron ahora Que hay juego clandestino No sabían Quién era un capitalista No sabían Quién era un Quiñelero Pero por favor Mirá Hay cosas que No, son ridículas Muchas veces Sí Es la palabra justa Ridículas Hay cosas que son Demasiado ridículas Y hay cosas que muchas veces Lastiman el alma De solo pensarlo De que consideren Que somos todos estúpidos Claro Realmente no No hay Argumentos Como para Justificar El no conocimiento Pero por favor Yo me acuerdo Cuando Era chico Y Mi abuela Venía y decía Che, mirá Alquiñelero del barrio Vino el comisario Y le dijo Jugale 10 al que sale Y yo la miraba A mi abuela Y yo ¿Cómo es 10 al que sale? Y sí Es la cometa Tiene que pagar 10 El valor de 10 pesos En una jugada Pero es que existió Toda la vida Claro Pero Bueno Y que ahora Nos asombremos De esas cosas Claro No, pero es que aparte Vos no podés ver esto Y no ver todo el resto Está bien Me van a decir Por algún lado Tenemos que arrancar Ah bueno Podemos arrancar Por los talleres clandestinos Podemos arrancar Por un montón de lugares ¿Por qué no arrancamos Por la salada Que es gigantesca Muchacho Ahí no le pueden errar ¿Sabes qué pasa? Que en la salada Si vos te pones a hilar fino Vas a encontrar Apellidos y nombres De personas muy importantes Muy grandes Bueno Entonces estamos hablando De otra cosa Justamente Bueno, entonces Si vos lo que querés terminar Es con la corrupción Vamos a empezar por la cabeza No empecemos Por estos pobres infelices Porque este tipo Ojo Este no es un pobre infeliz Porque este es un tipo Que ha ganado mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Pero también Ojo que también Tiene razón lo que dice La gente que estaba ahí Apoyándolo Y que decía Yo no consigo trabajo Porque tengo más de 50 60 años Y este tipo Me da de vivir Y tiene razón Sí, sí Porque es así Es así Porque no hay trabajo Y bueno Y esto es un trabajo Que como decía uno Que estaba ahí Yo trabajo con la lapicera No trabajo con un arma O con un cuchillo O sea, yo trabajo Con una lapicera Sí, que muchas veces Es bastante Mucho más inofensivo Y como el discurso del Estado Es hipócrita Porque es el Estado Que te dice Ay, no juegue La ludopatía es terrible Pero es el Estado Que monopoliza Absolutamente Todo el escolazo Y te invita Y te invita a la propaganda De la Lotería De la Provincia de Buenos Aires Por ejemplo A que vos Estás colaborando Con los hospitales Y con estos Y estás jugando Cada día más Me encantaría Que alguna vez El Estado De cuenta Realmente Y que podamos saber Todos claramente A dónde va a parar La plata Del quinisei Del loto Que no salen nunca Y que vos Fijate que los pozos No son acumulativos Porque si vos Los seguís Eso no lo hace nadie Pero si lo haces Te vas a dar cuenta Que los pozos Que dice El pozo acumulado El pozo acumulado Tendría que ser Que si hoy Se jugaron diez Y no salió La semana que viene Se juegan diez Más diez Son veinte Nunca es así Serán doce Ahora ¿Qué hacen con los otros ocho? Que no lo ponen en juego Muchachos Aparte de eso Aparte de eso Que está tan Tan mal preparado todo Que por ejemplo Una persona que juega Gana Y se llevan El gobierno se queda Con el treinta y tres por ciento Es ridículo Es monstruoso Aparte de la plata Que se quedan Se quedan todavía Con más plata Del pobre infeliz Que ganó No, no tiene Y que jugó Y que creyó Entre comillas Que jugando A algo legal Iba a tener Más transparencia No Lo legal Y legal En lo que es el juego El juego siempre existió Para cuando hay mucha pobreza Lógico Cuando la gente no tiene plata ¿A qué se dedica? A tirarse un pesito en el juego Para ver si me puedo salvar Algunos se salvará Pero la mayoría No, no se salva nadie Con el juego seguro Y me incluyo Seguimos estando Porque yo tengo la costumbre De jugar una vez por semana Una boletita No voy a decir a qué Porque no vamos a hacer publicidad Pero Siempre viste una semana Pero no Creo que está bien Me saco Pero por otro lado Vos pensás Legal o ilegal Es la misma mierda Es lo mismo Es exactamente lo mismo Es lo mismo Bueno, vamos a empezar Con el programa Dándole la bienvenida A nuestros seguidores de Facebook Esas 2.291 personas Que colaboran con nosotros Y con el gallego Y Don Segundo Para hacer las efemérides Y que ellos tengan Su pedacito de programa No, no, no Todavía les falta a ustedes Falta mucho Para ustedes Ese pedacito de programa Que hacen con las efemérides Que mal, mal No lo hacen La verdad que Vamos a ser un poquito buenos No, no No tan mal No lo hacen También queremos Dar la bienvenida A nuestro Al grupo Del Centro de Investigación Histórica Vicente López Una entidad de bien público En personalidad jurídica Que también colaboran 5.837 personas Que colaboran Dándonos información Para que nosotros Con Jorge Y descaradamente Hagamos un programa de radio Que la verdad Que no sé Ah, pero me encanta Es caótico Es así Es así Y principalmente Al me gusta De Historia de Vicente López Es a Facebook Que tiene Y que junta 11.651 personas Esta semana Aumentaron 80 personas más Que se anotaron Y que siempre digo Y cada vez me asombro más De ver Los comentarios De cada una de las fotos Los comentarios Que encontramos A través de De un video Que hemos subido De una foto Antigua Que hemos subido O de esta semana Que el lunes Estábamos Con un día nublado Feo Que esto y el otro Se nos ocurrió Poner A ver si recordamos Las series de televisión Realmente se prendió Un montón de gente Que estaba el divino Cuete como nosotros Pero bueno Lindo porque nos trajeron Nostalgias De aquel pasado Reciente Que muchas veces Nos lleva a la niñez Y nos lleva a esa Congoja a veces De escuchar O tener La imagen De nuestra vieja Con el café con leches Preparados Para poder ver Una serie Que se yo El Cisco Kid O cualquiera de esas Antiguas Bien antiguas Voy a decir ¿No? Patrulla del camino Pero que nos Deleita Y nos ayuda Esta página Gracias a Dios Nos lleva a eso A recordar Cosas que Lamentablemente La tecnología El afán Del crecimiento Urbano Y todo Ha hecho perder Esa foto Antigua Que Siguen compartiendo Y gracias a Dios La gente Empezó a creer Porque Se abre De una forma Muy Muy especial Bueno También Le queremos Dar Saludos A Que nos Escribieron María Saca Que dice Ya estamos Escuchando A Varena La verdad que No lo conocí Ese nombre Varena Varena Realmente Realmente Ha gustado Claudio Sobre el tema De la columna Que hemos pasado Dice La verdad que Me asombra Ver que La gente Siga Creyendo Que somos Tontos Si la verdad Que Claudio Es así Pero bueno Hoy vamos a Hacer un homenaje A una persona Especial Y vamos En parte Vamos a comentar Un poquito Si bien La música Que vamos a pasar De entrada No tiene nada que ver No bueno No siempre se puede conseguir No se puede conseguir ¿Por qué? Porque este fue el primero Este fue el primero El adelantado Fue el adelantado También Lo tuvimos a Adrián Almaraz Y ahora tenemos Al negro Al negrito Ahora van a saber De quien se trata No me pregunten Quien soy Ni si me habían conocido Los sueños Que había tenido Crecerán Aunque no estoy Ya no vivo Pero voy En lo que andaba Buscando Y otros Que siguen Peleando Verán Nacer Otras rosas Que en el nombre De esas cosas Todos me Estarán Nombrando Este no era negro Era turco El turco Cafrune Pero hoy vamos a hablar De uno que dicen Que era negro Era mulato La verdad Uno mira La cara del tipo Y sí No hay duda Hoy vamos a hablar De Bernardino Rivadavia Nació en Buenos Aires El 20 de mayo De 1780 E inició sus estudios En el colegio De San Carlos Donde cursó Gramática Filosofía Y teología Pero no se graduó En nada En ninguna De estas materias Abandonó Los estudios Allá por 1803 Durante las invasiones Inglesas Se incorporó A las milicias Con el grado De capitán En el cuerpo De gallegos Donde tuvo Una destacada Actuación El 14 de agosto De 1809 A los 29 años Se casó Con una joven Muy distinguida De la sociedad Porteña Juana del Pino Y Balbastro Hija del octavo Virrey del río De la Plata Joaquín del Pino El matrimonio Rivadavia Se muda En ese momento A la calle Defensa Donde nacerán Sus cuatro hijos Benito Constancia Que moriría A los cuatro años Bernardino Y Martín En 1811 Fue nombrado Por el Triunvirato Secretario de Guerra Y más tarde De Gobierno Y Hacienda Desarrolló Una importante labor Consolidando El proceso emancipador Y organizando Las nuevas instituciones Con la caída Del Triunvirato En octubre De 1812 Debió retirarse Del gobierno Alejado De los negocios Públicos Por un tiempo En 1814 Se le confió Junto a Manuel Belgrano Una gestión diplomática En Europa Ellos eran Los designados A obtener El reconocimiento Del gobierno De las Provincias Unidas Concluida su misión Permaneció en Europa Durante cinco años más Y regresó Al país En 1821 Inmediatamente Se le confió Al Ministerio De Gobierno Y Relaciones Exteriores En la administración De Martín Rodríguez Desde ese cargo Estableció El sistema representativo El archivo general Y la institución Del crédito público Creó el registro oficial Y el estadístico El INDEC De aquella época Fundó bibliotecas El departamento De ingenieros Y erigió La universidad Impulsó Numerosísimos Proyectos De inviolabilidad De la propiedad De la libertad De imprenta Y de la seguridad Individual Participó En el congreso Constituyente Que redactó La constitución Del 26 Y fue presidente De las provincias Unidas Del río De la plata Bajito Retacón De prominente Abdomen Y con un aspecto Que favorecía A sus adversarios Que lo tildaban De mulato Pese a sus ancestros Gallegos Así era Bernardino Rivadavia A quien Mitre Llamaría El más grande Hombre civil De la tierra De los argentinos Fue el hombre Fuerte Del primer Triunvirato En 1811 Y el ministro Decisivo Del gobierno De Martín Rodríguez Diez años Después En ambos Dificultó Las acciones De Manuel Belgrano Antes Y de José De San Martín Más tarde En pro De la independencia Jefe Del partido De las luces Fue uno De los creadores De nuestra deuda Externa Favoreció La fundación Del banco Monopolista Con que los ingleses Administraban Nuestra moneda Y nuestro crédito Y no lo hizo Solo por admiración Al extranjero Ya que participó Activamente En estos Y otros negocios Lo que le permitió Gozar De una importante Fortuna Es justo Sin embargo Recordar Que también Había recibido La herencia De su suegro Rivadavia Rivadavia se retiró Definitivamente De la vida Pública Y en 1829 Parte hacia Francia Dejando a su Familia En Buenos Aires En París Vuelve a su Oficio De traductor Pasan por sus manos La democracia En América De Toqueville Los viajes Y el arte De criar Gusanos de seda De Dándolo Y en 1834 Decide regresar A Buenos Aires Pero el gobierno De Viamonte Le impide desembarcar Su mujer Y su hijo Martín Que lo esperaban En el puerto Suben al barco Y se suman Al exilio De Rivadavia Los hijos mayores Benito Y Bernardino Tienen otros planes Se han sumado A la causa federal Y están luchando Para que Juan Manuel De Rosas Asuma definitivamente El poder Los Rivadavia Se instalan Primero en Colonia Y luego pasan A Brasil Allí Tras un accidente Doméstico Muere Juana del Pino Y en diciembre De 1841 Martín volvió A Buenos Aires A unirse A sus hermanos Y Rivadavia Decidió A fin de 1842 Partir Hacia Cádiz Donde se instaló Junto a dos sobrinas En una modesta casa Del barrio De la Constitución Tenía 65 años Cuando hizo Modificar su testamento Al advertir Que sus sobrinas Le estaban robando La poca plata Labrada Que le quedaba El 2 de septiembre De 1845 Poco días después De este episodio Murió pidiendo Que su cuerpo No volviera Jamás A Buenos Aires Sin embargo Sus restos Fueron repatriados En 1857 Y desde 1932 Descansan En el mausoleo Levantado En su honor En Plaza Miserere La verdad Que como dijimos Un adelantado Un primero El primer presidente Que tuvo Los argentinos El famoso Sillón de Rivadavia Que nunca existió No, si existió Bueno, pero Es que era Era real Claro, era de él ¿Por qué no está? Porque cuando Claro, cuando él Se hace cargo No había mobiliario Era muy normal En aquella época Que no hubiera mobiliario Porque las cosas Venían de Europa Acá no se hacían muebles No se hacían nada Entonces, bueno Él llevó Su sillón preferido Que ya que iba a estar Tantas horas Ejerciendo el cargo Llevó su sillón preferido Y cuando se fue Bueno, se lo llevó Naturalmente Pero ahí seguimos Hablando del famoso Sillón de Rivadavia Exacto Pero bueno Una persona Que muy polémica En muchos aspectos Hizo muchísimo Y cuentan también Que sus detractores Como la voz esa Que escuchábamos recién Que hablaba Barbaridades Algunas pueden haber sido ciertas Pero bueno Lamentablemente La historia Como ya saben ustedes Nuestra historia Es demasiado opinada Y muchas veces No se ve la parte positiva Que han dejado Y aparte Muchas veces tampoco Se pone en contexto ¿Qué era en ese momento Buenos Aires O qué eran Las Provincias Unidas? Eran la nada misma Entonces Lamentablemente Hay que poner las cosas Contextuadamente Para poder después decir Este tipo Fue un delincuente Yo creo que Que eran humanos Eran hombres Y me interesa El personaje Cuando evidentemente Dejó cosas tan importantes Como por ejemplo Darle valor en aquel momento A las estadísticas Crear la universidad O sea No es Que no son Pavadas No En un momento En un momento Que había una anarquía Total en el país Creo que Trató Por eso digo Que es un tipo Muy polémico Porque tiene Cosas muy positivas Como cosas negativas Y como siempre Existe Un lado Y el otro Y lamentablemente Quizás La historia No le permitió Ser Entre comillas Reconocido Como correspondía O por lo menos Que se le respeten Sus últimos deseos Como era el de no Volver a la Argentina Claro Lo que pasa Que él se sintió Muy mal Cuando Viamonte No le permitió Desembarcar Entonces bueno Es como que A lo mejor Era el país El que no le estaba Permitiendo Y no una persona Claro Así todo Me parece Que hubiera sido Pertinente Que lo escucharan Y no tendría Que haber vuelto Sus restos Me parece Que no Si era su deseo Se tendría Que haber cumplido Pero lo tenemos acá Y bueno Así es la cosa Pero por eso mismo Yo a veces me pongo A pensar ¿Qué presidente Queremos nosotros? ¿Qué es lo que buscamos Los argentinos? Todo está Absolutamente Cuestionado ¿Sabes qué pasa Jorge? Yo me veo Como representado Quizás de esta forma Argentinos Argentinas Ciudadanos Y ciudadanas De mi amado país Y paisa Soy Omar Obaca Y quiero ser Su primer presidente negro Por eso Tengo propuestas Que garpan bocha La gente Además de plata Necesita alegrías Como por ejemplo El aguinaldo Qué lindo Qué lindo que es Cuando te pagan El aguinaldo Como que podés Hacer otras cosas Podés proyectar Hacerte un viajecito Cancelar deudas Comprarte una mini pimer Lástima que solo Pasa dos veces al año Es muy poco Levante la mano Al que no le gustaría Cobrar más de dos medios Aguinaldos ¿Eh? Nadie Por eso Si vos me votás Te prometo Que te voy a dar La alegría del aguinaldo No cada seis meses Ni cada tres Sino Todos los meses Ya hablé con mi equipo económico Y si usted me vota Y soy presidente Prometo Repito Prometo Que voy a instaurar El mesinaldo Sí Escuchaste bien Un aguinaldo por mes El mesinaldo Parece la mezcla De Messi y Ronaldo Algo de eso hay Porque es un golazo Y porque para hacer algo así Hay que tener Los balones de oro Aguinaldo Todos los meses Vamos vecinaldo Vamos ovaca ¿Cómo estáis? Estoy maravilloso Sí Maravilloso Yo lo voto ¿Sí? Yo conocí a uno Pero hace muchos años atrás Que tenía también una propuesta Era un muchacho que estaba un poco Bueno me parece que Chapita chapita Claro sí Era como que no tenía Todos los ganzos en fila Y recuerdo Que él decía Era muy joven Y él quería ser presidente Y decía que su Su campaña política La iba a basar en lo siguiente Que había que venderla a Patagonia Entonces En mi gobierno Vamos a vender Del río Colorado Para abajo todo Y era Claro El precio Era una fortuna terrible Eran miles y miles De millones de dólares Y en aquella época Éramos Veintipico Treinta millones De habitantes Cuestiones que como Le tocaban Un millón de dólares A cada familia Ah bueno Claro Dice De esta manera Nos salvamos todos Si no me votan Los imbéciles Son ustedes Y sinceramente Yo me puse a pensar En este momento Y dije Este tío está loco Está loco Pero si a mí me dicen Que me van a dar Un millón de dólares Pero por mí Que puedan vender No solo la Patagonia Que vendan Jujuy Salta el Chaco Misiones ¿Qué problema hay? Digo Pero me parecía Maravillosa la propuesta Pero este muchacho Se ve que no ha logrado Mucho consenso Porque nunca lo No, no Pero ¿sabes qué pasa Gallego? Que sea como Tendría que haberlo hecho La verdad Lo tendríamos que haber votado ¿Por qué? Nos hubiéramos salvado Unas cuantas cosas Que vinieron de allá De la Patagonia Como mío Hubiese sido extranjero Claro No comeríamos por ahí Tantos arándanos Pero Las manzanas No sé Si vendrían de Río Negro No sé Pero bueno No hay problema Ya ni manzanas Tenemos en Río Negro Bueno Y tendríamos que comprar combustibles Ah Compramos combustibles Sí Compramos O sea que tenemos combustibles En la Patagonia Y hacíamos venteos de gas Porque sobraban Sí, sí Pero y ahora tenemos que comprar Compramos gas O sea que la podemos vender Tranquilamente hombre Pero y si ya está vendida Y la podemos vender Con todo lo que hay adentro Porque allá Que están Pero Gallego Ya está vendida Porque vos Te ponés a mirar Y la mayor parte Digamos De terrenos buenos Ah es de Lázaro Es como Lázarolandia Es Lázarolandia Claro Es Lázarolandia Sí Bueno Está bien Entre ese y el otro Bueno pero fíjate lo que han logrado La vendieron Y a nosotros No nos tocó nada Tenía razón este hombre Por eso yo Tenía razón Yo si sale este El obame este El negrito Yo lo voto Sí, sí Por lo menos No sé qué lindo Tener todos los meses Una Guinaldo Sí, el metido Medio Guinaldo Un momentito No seamos ambiciosos Es medio Guinaldo nada más Es medio No, no Porque Bueno Vamos a empezar Con lo nuestro Y bueno Sí Por favor Si quieres comenzar Con las efemérides Chupín Bueno Me estoy arreglando Acá la garganta Porque viste Uno tiene que prepararse Vamos a empezar Con el 2 de Septiembre Porque ya terminó El mes pasó Sí Porque ya Viste Bueno El 2 de septiembre Septiembre No me hables de eso Sí, se supone Que nos estamos acercando A la primavera Y cada día hace más frío Hombre, hoy recién salió El sol Después de 5 días Pues déjame de embromar Pero, bueno Como siempre Vamos a protestar Bueno, vamos a empezar A ver todos Papel y lápiz Prepárense Vamos a empezar Con 1805 Nace en Buenos Aires Un escritor El Esteban Echeverría Ah, el que escribió La cautiva Ese mismo Ese mismo Ese mismo Aparentemente Este hombre Escribió La cautiva Y fue uno de los romanticismos literarios impresionantes Sí, hombre Sí El matadero y todo eso Sí, hombre Cómo no Escribió un montón de cosas Este hombre, viste Bueno, pero después pichó Luego, con el tiempo Se hizo Era uno Él tuvo que exiliarse Se tuvo que ir a Montevideo A Montevideo, sí Claro, porque era Era terriblemente unitario En aquel momento Cuando Rosa estaba en el poder Claro Y bueno, tuvo que rajarse Junto con José Mármol Que había escrito Amalia Y todo Bueno, tuvieron que rajar Todos para el ya Porque bueno La mazorca parece que Los andaba persiguiendo Por lo menos A Mármol le fue muy bien Porque después hizo la marmolería Y todo eso Y se llenó de guisa Sí, no, sí Sí, aparte se fue a trabajar Con los Picapiedras luego Sí, también José Mármol Claro Pero espera que la anoto Sí, claro Con el hermano Con Pedro Con Pedro No, me acuerdo cómo se llamaba Sí, sí Pablo Pablo Mármol Pablo Mármol Con Pablito Mármol Con el hermano Claro Y trabajó allá Se hicieron multimillonarios Sí, sí Claro La rueda y todo eso Bueno, ahí estamos Y espichó así Allá en el Raguay Sí, señor Y se fue León más bien que no va a venir Espichacá Y después se va a ir Otro vez, ¿no? Así que se quedó allá Así que lo tenemos Bueno, 1845 Otro que espicha Este en España En Cádiz Y bueno, que habíamos estado hablando El hombre este El González este Que estaba hablando Precisamente Jorge estaba hablando Del Bernardino Rivadavia Ese mismo Este que fue el presidente Un político estadista Y todo eso Sí Este fue el primer presidente argentino Que tuvimos acá Sí Ahí también Hay algunos que dicen que no Que el primer presidente fue Urquiza Que no Porque en ese momento Eran las Provincias Unidas Y no era la República Argentina Ah, los historiadores Como de costumbre Parecen los programas de la tarde Sí, ¿no? Ah, viste que empieza Que este se casó con aquella No, que esta Le meten los cuernos Claro, claro Hombre Y que este es un gilipollas Y constantemente están con eso Parecen los programas de la tarde Bueno Los historiadores son muy similares a eso Y bueno, también este El día 2 Se festeja O se conmemora Porque no se festeja Porque el festejo te queda feo El día de la industria Ah, mira Sí, sí, sí Por el tema de, qué sé yo De las exportaciones De los tejidos De las confesiones Guay, todas esas porquerías Que se hicieron ahí Bueno, y así llegó el día 3 Día 3 Sí, sí Porque después del 2 viene el 3 Inteligente 1968 Otro que es picha Este, bueno Este es un director Un compositor El José Juan José Castro Ah, sí Que tiene, viste Ahí los cosas esos Que escuchan y todo eso Que suena En la CIDE No, no Estaba en la CIDE Se dedicaba a todo lo que era La música Y a compositores Ah, bueno Hacía música Claro Y los músicos generalmente Lo que hacen es eso Sí, pero este Muy conocido Porque todavía Están por todos lados Eso Los conservatorios Eso, ¿no? Claro Los conservatorios Sí, los lugares Donde van Se conservan No Van las gentes A estudiar Por ahí Tocar un instrumento Aprender Música Y todas las cosas Los conservatorios musicales Eso Es algo muy importante Para un país Para la cultura De un país Es la cultura No sé qué Miércoles Bueno, el día 4 El día 4 1921 Este vino Las cigüeñas Viste Este era también Pero este era pianista Era compositor Pero era pianista El Ariel Ramírez Ah, sí ¿Lo conociste vos? Sí, hombre Fue presidente de Sadaí Durante no sé cuántos años Ha sido un muy buen pianista Hizo creador De la misa criolla Sí, viste Bueno Sí Qué buena que está esa Vos la escuchaste toda La misa criolla Sí, he escuchado varias versiones La de él con Patricia Zosa La de él con la negra Zosa Sí He escuchado la de Samba Kipildor Que me pareció algo maravilloso Sí La de los fronterizos Que tenía la chivita Es el Kipildor Ah, qué voz maravillosa Qué bueno Qué voz maravillosa Es el Kipildor, ¿no? Sí Tuvo un problema Es más Tuvo un problema muy serio En la garganta Ah, mira, vos por eso Sí Escucha, escucha Ahí está, ahí está Escucha, ¿eh? Qué grande es Tantiaguito, ¿eh? A ver En la altura Pasan los hombres No, yo me inspiro en eso Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ahí arriba Bueno 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 Esta es la versión De los fronterizos Claro Sí, bueno Los viejos fronterizos Cuando todavía estaba Gerardo López, ¿no? El negro El negro López Sí Una voz maravillosa Qué bueno que no es Sí Sí Ah, muy bueno Muy bueno Y no sabés que también El día 4 de septiembre Se festeja o se conmemora El Día del Inmigrante El Día del Inmigrante Porque acá en la Argentina Habiten muchos migrantes Sí, oye Prácticamente casi todos Sí Yo no creo que haya autóctonos Autóctonos Debe haber muy pocos Y aparte de yo No sé Yo soy autóctono Sí, soy muy autóctono Sí Sí, me imaginé Sí Sí, ¿no? Tu sangre debe estar impoluta ¿A quién? Momentito que llego No te voy a permitir, ¿eh? Tu sangre... No Impoluto quiere decir Que no tiene polución O sea Que es algo limpio ¡Ay! ¡Es claro! O sea, algo limpio tenías que tener, hombre Y por lo menos la sangre Así que estoy... Tu sangre es sangre autóctona Impoluta Tú debes venir, no sé De los viejos De algún diaguita O de alguna... No, no, eran todos sin plata No teníamos un mango Bueno, sí Había días con guita Y días sin guita Bueno Es así, hombre Bueno Pero sí Algún Algún comechingón No, bueno, sí Y bueno Siempre en la familia Alguno Siempre alguno En todas las familias En todas las familias Hay un comechingón Esa oveja negra O sea, eso es muy Es muy natural que ocurra Pero, mira que no se conocía mucho Estaban en la parte de Córdoba No, no, no Estaban más allá Y tuvieron un final trágico Los últimos comechingones Fueron amacijados De la peor manera, hombre ¿O qué? Claro Los hicieron saltes Cuenta la leyenda A ver Que los hacían saltar Por un desfiladero Como si fuera un predificio Y los hacían saltar Y se hacían puré Contra el piso Ahí abajo Bueno, así murieron Los últimos comechingones Mirá, se los comechingones Claro Sí, sí Lo hacían puré Y lo hacían Ah, exactamente Papilla Así que bueno Tú debes ser de alguna cosa de esas No, no, no Yo no como chingones nada Bueno Bueno, y así llegamos El día 5 de 1867 Mueren corriente Santiago de Arqui Ah Sí, este presidente También fue un presidente De la Argentina Sí, señor Sí Y a cargo Porque Lo que pasa es que duró Muy poquito Don Santiago Sí, porque estaba enfermo Y duró muy poco Con la presidencia Creo que fueron Menos de dos años ¿Ese era el que tenía diabetes? Sí Exactamente Estaba medio ciego Exactamente Pobre tipo, ¿no? ¿Y sí? Es de Arqui Bueno, y 1905 Otro que es picha El Miguel Canet Ah, el de Juvenilia Sí Claro Don Miguel Canet El Miguel Que quienes Bueno Los que han leído Han tenido el placer De leer Juvenilia Es un retrato De época Maravilloso De todas las familias Sí, lindo Muy lindo Es una linda manera Para iniciar A cualquier criatura Para Bueno, lógicamente Hoy tienen a Harry Potter No, es otra cosa Pero los que no teníamos En aquella época Que no existía Ni Harry Potter Ni nada parecido Bueno, todos arrancábamos Por ahí con Amapola Con Con de los Apeninos A los Andes Con El Platero y yo Cuando éramos muy pequeñines Y esto Juvenilia Era una cosa espectacular Era muy lindo No empieza como nosotros Con la Amapola Ahora le dan directamente Al Paco No, sí, no Le dan directamente A lo que encuentran Sí, sí Bueno Este era De Oruguayo Era Exactamente El otro lado de Charco Era este El Canet El Canet Bueno, en 1913 Otro que es Picha Que este era Médico Escritor Diplomático El Eduardo Williams Eduardo Williams Es decir, Williams Con Williams Con doble B Que se pronuncia con U Claro La doble B Yo le digo a la gente Para que Y alogurice Para que aprendan Cuando empieza con La doble B Ustedes dicen U No digan Bebé No, no Porque si dicen bebé No, no Sería bebé Williams Bueno, por eso Por eso es que Aquí se le decía La doble B Y no es doble B Es doble U U Exacto Williams Es que tampoco Lo que pasa es que Yo soy tan Tan Gilberti Porque ¿No sabes qué pasa? Que me falta Lo anteojo Ah Porque era Eduardo Wilde Ah, Wilde Ah, claro Williams debe haber sido Amancio Debe haber Debe haber De William a Williams Claro Está ahí nomás Empezaba lo do con U Claro William debe haber sido Amancio O algún otro Claro O Williams El del primo de Thompson ¿De quién? Claro Habías hablado De la Del día en la industria Antes De los textiles Y que bueno Este Thompson y Williams Claro Era el primo Debe ser por eso Estoy harto De tener que sacarte De los pelos Del medio De los pantanos De las ciénagas Que te metes Eso pues mirá Viste La doble B Claro Ve la doble B Claro Aquí hay una doble B Y ahí te zambulliste Y pediste una medida Adelante hombre Bueno y así llegamos Al sal Porque de alguna forma Hay que llegar Sí Trastabillando Adelante Bueno Comienza a operar El Banco de Buenos Aires Que hoy lo conocemos Como el Banco Provincia Exacto Claro Era el Banco de Buenos Aires Fue su primer nombre Y luego el Banco de la Provincia De Buenos Aires Y ahora ya es Vapro Ya cada vez menos Era demasiado largo Claro La próxima vez Ahí el Cholo Es una cosa parecida Bueno y el día 7 El día 7 de 1784 Nace en la provincia de Mendoza El Fray Luis Beltrán Fray Luis Beltrán Ese era un cura Ese franciscano Claro Ese era un franciscano Que poco tenía que ver Con Francisco de Asís No, nada que ver No, a ese le gustaba Andar entre cañones Balas, aves Sí Este es el que hacía Le pedía a toda la gente Y se ha dedicado Toda la vida a eso Porque luego de la campaña De San Martín Anduvo por otros lugares Pero siempre metido En ese tipo de problemas Con quilombos Había viajado Pero fue terrible Porque él viajó Para el lado de Venezuela Y se puso a las órdenes De Bolívar Y con Bolívar Tuvo unos problemas Terribles Y bueno O sea Él va para el lado De Bolívar Cuando San Martín Termina la campaña Al Perú Y se venía para este lado Él agarró para el otro Y dijo No, vamos a seguir Guerreando Pero tuvo unos problemas Terribles con Bolívar Porque Bolívar Era una persona Diametralmente opuesta A San Martín San Martín Era un tipo amable Pero tenían El mismo concepto Sí, pero Bolívar Era un tipo Bastante embromado En su carácter Bastante embromado Y le gustaba Gastar a la gente Le gustaba hacer bromas Y no le gustaba Que le contesten Son esos bromistas Que tienen mal humor A la hora de recibir Y terminó muy mal Se tuvo que venir Corriendo Fray Luis Porque lo querían Con los cañones Y todo Claro Casi lo usan Para meterlo Adentro de un cañón Bueno, ya sí llegamos Un día como hoy Ajá Porque hay que llegar Un día como hoy Ah, amigo Ocho Ya nos gastamos Toda la plata del suelo Y todo No sé qué vamos a hacer Ocho, sí Sí, todavía nos faltan 22 días todavía Claro, ocho Ya se viene fin de mes Ya llega Yo no sé Pero no sé qué vamos a hacer Bueno Hoy A partir de 1944 Se celebra El Día del Agricultor Ah, mira Sí, sí Esto viene por un tema De ahí De los agrícolas Y todo eso Que se yo Que pasó en 1956 Que salieron las leyes El grito El grito de Alcorta Hombre ¿A quién gritó? Bah, déjalo No te lo voy a estar explicando Paren un poco Che, ustedes dos Ahí que estamos nosotros ahora ¿Por qué? Para que me tiene que explicar El por qué gritó este Alcorta No Que le apretaron los dedos Un grito Es el Coninagro Y todo esto El Coninet Bah, continúa Hombre Y otro día Como hoy Otro día Sí, pero en 1978 Especha Un director de cine Escritor Y que vivió acá En Vicente López Ah, mira Sí El Leopoldo Torres Nilzo Ah, sí Bueno, él se hizo un montón De películas Muchas películas Con Graciela Borges El Santo de la Espada Que fue La vida de San Martín Una cosa bastante controvertida Porque una versión Donde San Martín Pobrecito No quedaban Bueno Era épocas de dictadura Sí Entonces No se podían hacer A los personajes Como si fueran humanos San Martín Todos sabemos Que tenía una salud Bastante deteriorada Y cruzar Claro Cruzar La cordillera Le fue Muy penoso Viste el gallego Que no cruzó Con caballo blanco Como decían ¿Qué caballo blanco? ¡Es mucho! Por favor Era una mula Eso Y bueno Y muchos trayectos Lo ha tenido que hacer En una camilla Que le improvisaban No, no San Martín la pasó muy fea Pero bueno Está bien Así todo Torrey Wilson Fue un gran director de cine Ha tenido Ha tenido muy buenas adaptaciones De los cuentos de Bioy De Manucho No, no Ha hecho Ha hecho buenas cosas Ha hecho cosas buenas, ¿no? Sí Bueno, pero mira Ya terminamos nosotros Así que lo que podemos hacer A ver quién es Paz Adelante Pues nos vamos Yo me voy Yo me voy ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo anda, Casico? Bien, bien Bien, bien Bien Ya retirándome Ya me estoy yendo Solucionándole algunos problemitas Al gauchito No, no Bueno, lo que pasa Que cuando Claro Lo que pasa Que bueno Estábamos hablando precisamente De que la sangre impoluta de él Hace que la letra La letra La letra W Para él es ajena Él es un alfabeto Que no llega a la W Entonces dice este hombre Como, claro Y bueno, le cuesta Por ahí Bueno, aparte cualquiera confunde Un Wilde con un Williams Está bien, hombre Es todo parecido Es como los chinos Para él son todos iguales Diego, vos no me tiré más No, lo que pasa Que quizá tiene demasiados W encima También, ¿eh? No me extrañaría No me extrañaría Y bueno Bueno, que le vaya muy bien Don Guillermo Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego Chao, chao Rájenlo dos de acá Por favor Ay, Jorjito, Jorjito La verdad que muchas veces Uno no sabe para dónde correr, ¿no? No, con esto dos no No, pero hoy estuvieron bien Hoy no No se resistieron No, no, no La verdad que se estuvieron tranquilos Pero a raíz de eso Che Jorge, ¿qué opinas sobre El juez Ercolini? Ercolini El amigo Ercolini Bueno, claro Lo que pasa es que la gente La gente cree O creía Por momentos Que Ercolini Era de una calaña O de una casta distinta Que no se parecía A Casanelo Que no se parece A Freyler Que no se parece A Rafecas No, tengo malas noticias Chicos ¿Son todos iguales? No, es la misma historia Ercolini Lo que sí está haciendo Es forjándose Su propio destino Él es dueño Él es dueño El gobierno Al gobierno anterior Eso no me cabe Absolutamente Ninguna duda Y ahora se encuentra Con el destino En sus manos ¿Por qué? Porque se encuentra Con que Le están pidiendo La indagatoria Dos fiscales Maíques Y Policita Le están pidiendo La indagatoria De Cristina Ya desde hace Bastante tiempo Hay una lucha Entre los fiscales Más veloces Para ver Quién la mete Primero presa Uno es Marijuan Que parecía Que había Picado en punta Con todos los datos Que tenía Pero Marijuan Tiene el freno Gigantesco De Casanelo Que no le permite Terminar de acelerar Ercolini Se encontró Con que también Pone el freno Y trata Trata Pero en este caso Son dos los fiscales Porque esta es una Causa ampliada Entonces de pronto Se encuentra Con Policita Y Maíques Que hablan El mismo idioma Y ya directamente Lo han tratado Al juez De una manera Bastante peculiar Donde prácticamente Le exigen ¿Y qué es lo que hace El juez? Reacciona inmediatamente Y tratando de Tirar otra vez La pelota afuera Él Les responde Con otra exigencia Tráiganme Más Pruebas Bueno ¿Qué es lo que ocurre En estos casos? Algunos que quieren Tratar de hablar Bien de los jueces O que le buscan El lado positivo Te pueden llegar A decir Que los jueces Siguen pidiendo Pruebas De todo Porque pretenden No tener Que dar un paso Para atrás Que en el momento Que se tome Una determinación Sea ya directamente Algo que no hay Forma De Contrarrestarlo De ninguna manera Este puede haber sido El caso de Ercolini Pero como Ercolini Tiene todo un halo Misterioso Sugestivo Alrededor de su trayectoria Yo no puedo Pensar bien Entonces les exige Más pruebas ¿Qué es lo que han hecho Estos dos Divinos Sinvergüenza De Maíques Y Polisita Les llevaron Las pruebas Que pidió Y les llevaron 227 pruebas Del delito Cometido De los delitos Cometidos Por Cristina Cada prueba No es un pequeño hecho Para que se den una idea Una de esas pruebas Es Un pendrive Que tiene más de dos horas De pruebas Adentro Hay biblioratos gigantescos Que son una prueba sola Que están llenos de pruebas O sea que no es que Les están entregando 226 Les están entregando Miles De pruebas Les están entregando Los libros Donde están Todas las correcciones Hechas con liquid paper Que ellos creyeron Que no iban a existir Bueno Es monstruoso Entonces Ercolini Ahora tiene Su futuro Y el de muchos otros En sus propias manos Hay que ver Cómo reacciona Según cómo sea La reacción De Ercolini Veremos Si está Totalmente cuerdo O si es un corrupto Hasta las últimas consecuencias Va a ser muy difícil Para él ¿No? Pero Yo sabés Qué pasa Jorge Yo Yo sigo teniendo Un poquito de fe Aunque parezca mentira No, sí, sí Yo también Yo tengo un poquito de fe Todavía No solo en la justicia Sino En lo que puede llegar A ser el gobierno No soy de este gobierno Lo aclaro No, ninguno de los dos somos Bueno, no somos de ningún No, yo creo que somos ninguno Ya no No nos representa a nadie No nos representa a nadie Pero Me pone muy mal Me pone muy mal Ciertas cosas Y hoy lo hablábamos Sí Fuera del aire Que están pasando Esos apretes Que se le hace A un gobierno Que lleva nueve meses Diez meses De gobierno Y que nunca Se vio antes En doce años De Y bueno Pero es el sindicalismo Que estuvo aplaudiendo Durante tantos Tantos años Justamente Y vemos que La parte justamente Del sindicalismo Más fuerte Que está teniendo En contra de este gobierno Es una parte de Y lo hablábamos hoy Que viene referido A Accidentes Sí Todos los días A Abusos De Autoridad Todos los días De sueldos Extraordinarios Impresionante Que tienen A comparación Porque se pueden comparar No, ni siquiera Se pueden comparar Con un sueldo De un médico De un profesional Y estamos hablando De los camioneros Claro ¿Y por qué todo eso? Quizás Porque se ven venir Algo Muy importante Que puede tener Los argentinos Los ferrocarriles Está puesta en marcha Nuevamente El ferrocarril Sí Esto nos va a complicar Yo creo que Están viendo La sombra Que se les está viniendo Por ese lado Y que ellos Pueden llegar a perder Un poder muy muy grande En la Argentina Y creo que No se dan cuenta De que tenemos Que dejar de lado Yo veo Cuando hoy Presentaron En uno de los tantos Un programa De trabajo Para ferroviario De nueve años De aquí a nueve años Estamos viendo De que no están haciendo Como en otros momentos Que buscamos De acá uno O dos años No, no, no O sacarme la foto Bueno, es lo que hablábamos La vez pasada Se están empezando A hacer políticas de Estado Bueno, estas son cosas Cosas que hemos visto También este año Y vos fijate Que con poquito ¿No? Yo este año No he visto Inundaciones grandes En Luján No No se inundó Con muy poco Y con muy poco No se volvió A inundar la plata No se volvió A inundar No se inundó Más la capital federal Bueno, algunas cosas Evidentemente Han ocurrido Se están haciendo Y no se les da bolilla Lo que se está haciendo O las cosas Que no hemos vivido No trascienden Porque ellos no tienen Una buena política De publicidad De medios Justamente No hay ninguna duda Pero bueno Son esas cosas Que uno encuentra Yo tengo una idea Que a lo mejor Probablemente Este equivocada No me extrañaría Que este sindicalismo Este queriendo Colonizar Lo que queda Del partido peronista Puede ser No sería nada raro Que los sindicalistas Viendo la gran debilidad Porque el otro día Cuando se juntaron Los renovadores Apareció Scioli Cometieron la barbaridad Que bueno Pero se vio A la vista de todo Y después trascendió Que Bocio Lo escondió Dio la orden De esconderlo A Scioli O sea Si Scioli Y Gioja Van a hacer La renovación Del peronismo El peronismo Está en un problema Terrible Totalmente Y si encima Se junta gente Como Scioli O este tipo De personaje Peor todavía Entonces bueno Esto ya no es renovación No sería nada raro Que los sindicalistas Estén tratando De colonizar Y de volverse Un poquitito Más políticos De lo que generalmente Fueron Amigos Amigas Pensemos Miremos Nos encontramos El jueves que viene En esto que dimos a llamar Y en algo Ha cambiado en la historia Y creo que de a poquito De a poquito Lo estamos